¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 21 de Dr. Stone. Dura 24 minutos, es la versión que estoy viendo yo, dependiendo de donde lo vean, en las páginas que recomiendo en el Twitch o mi Twitter, o que ustedes usen personalmente, pueden toparse con una versión que tiene un intro de 6 segundos de Crunchyroll. En fin, ténganlo en cuenta nomás. Si de casualidad ven esa, la que dura 24.06, empiezan cuando... No, perdón, me equivoqué. Si ven esa versión, onda, tenle play al capítulo y pausenlo justo donde termina el intro. Y ahí sí le dan play conmigo. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy. Suelo encontrarlos en español para este anime, pero no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. Pero en fin, sincronícense. Si no es con el timer, es con los subtítulos. O sea, quiero decir, si eligen la que dura más, al carajo el timer, ¿no? Porque yo estoy viendo la que dura 24. En fin, gente, veamos cómo sigue la cosa. Estamos camino a hacer el walkie talkie, pero hicimos la planta hidroeléctrica, hidráulica. No estoy seguro cómo llamarla. Coño, crón. Coño, crón. Un maestro. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Y... Pei. Igual, donde armaron la rueda realmente es como que... ¿Hay poca potencia de agua o soy yo? Esa pose que hace, hizo Senku, me recordó a Killua. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahora... Pone guardias en este lugar. ¡Qué buena toma! ¿Hay que conducirla? ¿Cómo? ¿Qué descansen por ahora? El viejo, por lo menos. Ah, me imaginé que el camino era largo, pero aún así... ¿No tenemos que poner guardias alrededor de la rueda hidráulica hidroeléctrica? No sé. Para evitar que venga alguien a destruir los avances. Ojalá no sea el caso, por favor. No sé. Ya es suficiente con que nos destruyeron la... La mini villa una vez. Ah, cómo amo este opening. A todo esto. ¿Habrá hecho algún avance Taiju a Konyuzuriha? ¿O siguen igual que como los vimos la última vez en cuanto a relación? Yo que Taiju no me duermo tanto en los laboreles. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver... ¡Interesante título! ¿Más vidrio? ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! No queda otra, porque no tenemos otros como ustedes. ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tenés suerte de estar vivo, men. ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¿Seguimos entrenando? Ese sonido no se escuchó con Vicente, el de las katanas, golpeándola una a la otra. Pero no importa, no es el punto. ¡El viejo! ¡Pobre viejo! Por favor, que el viejo enseñe sus métodos a alguien más. Bueno. ¡Jejeje! Eh, sí, pero te estás quedando sin energía. ¡Jejeje! 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 El hype, el hype nos puede a todos. ¡Jejeje! Igualmente, como está todo hecho en madera, en algún momento se va a gastar y vamos a tener que reponer. ¡Jejeje! Es un buen salto Del 2 al 3 Adiós ramen Es re loco No se te ocurra Ok, pensé que pensaba atacar Mientras no lo veamos Esa parte es difícil ¿Quién está descansando mucho de momento? Ah, la delicadeza Encima hay que tener montones de esos Porque no me quiero imaginar Cuanto dura la versión antigua Sí, no Y recién esta parte Abuelo Más sentido a la vida Oh, formas de cultivo Va, no sé qué tanto de eso ya sabían Pescando Sí Bueno, bueno ver a todos trabajando Oh Oh Dos por uno Dos por uno Lo que conseguís con eso Estamos intentando hacer vino O algo extra Como siempre ¿Cuánto llevamos de este hilo en cuestión? Oh, les enseñó la metodología Para que lo hagan por ellos mismos Tendremos que hacer una versión 2.0 del ramen No en algún momento En cuanto a su casa se entere que Estamos logrando hacer luz Ahí es donde Oh ¿Cómo se llama? ¡UBOIT! ¿Qué? 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 Sí Sí Es una situación diferente Algo parecido No lo había visto de esa forma Me encanta la ciencia Pero siempre me fue tan difícil Vamos haciendo extras Oh, pero de noche Oh Luz Finalmente Están todos bien abrigados Oh ¿Están animando? Oh ¿Interruptor? ¿Árbol navideño? ¡Oh my god! ¡Oh! Ok, con esto ya se enteró todo el mundo de la luz Wait Oh No lo había pensado Abro el árbol navideño Pero no pensé que ya era fecha Wait, what? What? Ok No esperaba este cameo con Santa Oh Santas nevadas Eh, sí Ya tenemos todo a mano para hacer una linterna Ah Bueno, no esperaba este shrimp Pero no lo había angusticismo Pero no Mini No duda Dime No meтоб No No ¿Está Y no Vi algo muy importante ahí abajo Que no tenemos hecho Oh god Pero ¿Cuál sería el siguiente nivel? Oh Ok, eso ya es otro nivel Es como que no saltamos de nivel 1 a nivel 2 Saltamos de nivel 1 a nivel 20, 30 O sea, vamos a estar Haciendo uno No vamos a estar haciendo las versiones chiquitas Vamos a estar haciendo grandes Como las primeras computadoras La pelirrosa tiene que haber visto la luz No puede llegar Nada Ha Ha No era tan fácil Obviamente No es solo para ustedes Siempre fue así Sí Dejen dormir al viejo por favor Se les va Oh Para Oh Ok O sea No hace tanta presión Al expandir Oh God ¿Y qué podemos usar? Como filamento Tiene sentido ¿Qué lo puede reemplazar? Estaría bueno Pero Oh God ¿Qué nos puede hacer reír? ¿De qué están hechos los actuales? Los actuales No necesariamente actuales Me refiero Lo de las lamparitas clásicas Parece blanco eso No Es hacerlos O estamos jodidos Oh 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 Que se supone que es la piedra en cuestión Que se supone que es la piedra en cuestión Gracias por ver el video. A ver, tenemos buena vista el amanecer. ¿Oh? ¿Por qué coño brilla? ¿Qué se supone que es? ¿Y qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? No te dirás que algo bueno tuvo que salir. ¿Un teló? nos van a dejar ahí vamos a seguir excavando claro, tiene que haber salido de algún lado oh, me encanta oh ok oh, Dios bueno, gente amé esta última parte con la representación al estilo juego fue genial en fin, gente hype como siempre tenemos que conseguir Tungsteno el tema es ¿desde dónde vino esa piedra? ¿qué tan lejos? ¿aún si encontramos de dónde? no creo que sea fácil onda ni siquiera tenemos picos, ¿no? va no sé si habremos llegado a hacer algo parecido ya pero no creo que sean fáciles de excavarnos la palabra pero ya me entienden en fin, gente si les gustó la reacción realmente apreciaría mucho que no olviden dejar un like comentar y si son nuevos al canal suscribirse eso es todo por ahora chau chau